El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, es el ente encargado de gestionar todos los trámites relacionados a la identidad de los venezolanos y extranjeros que residan en el país. La edad mínima para sacar la cédula por primera vez es a partir de los 9 años y se debe llevar la partida de nacimiento original y en buen estado, además de ir acompañado del padre, madre o representante legal. Para renovar la cédula en el SAIME, se debe iniciar sesión en la web, llenar los datos respectivos como cabello, color de ojos, estatura, peso, tipo de sangre y acta de nacimiento con estado, municipio y parroquia, agregar los datos del centro de salud donde nació, confirmar la información suministrada y descubrir los documentos que se deben llevar el día de la cita, elegir la sede donde se quiere renovar la cédula, elegir fecha y hora y agendar la cita. El SAIME permite a los padres o representantes legales acompañar al menor de edad en sus trámites. Para solicitar la cédula por primera vez o el pasaporte de un niño, el menor de edad debe ser registrado a través del usuario de su representante en el portal web. Mediante la plataforma en línea se adjuntan datos personales, como fecha de nacimiento, acta de nacimiento y número de registro. Es importante tener a la mano la partida de nacimiento, para así poder anotar todos los datos que exige el SAIME. Una vez que la información sea confirmada, el usuario elige qué día ir hasta la sede más cercana del SAIME para la cedulación del niño. Para asistir a la cita, es importante que el menor de edad vaya en compañía de su padre o madre. En caso de que los padres no se encuentren en el país o no estén en condiciones de salud, deben tramitar un permiso. En casos como la muerte de ambos padres, el representante debe contar con la tutela del niño. Para más información, visita lapatilla.com.